bueno muchachos aquí nos encontramos comenzando la actividad de rafting en el campamento huamanchi de verdad que la adrenalina a millón a tope como pueden ver está todo el equipo de latitud aquí invitados miembros de la cintura y en el 4x4 señores comienza la aventura estamos listos para el cañon y para el rafting acá en el campamento huamanchi huamanchi tiene todavía el cañon y de los pozos azules no después de los golpes que me di allá hoy venimos a disfrutar la comodidad exacto iniciaba así una tarde increíble al mejor estilo radical con una actividad que deseaba hacer desde hace muchos años y que gracias a la fundación la que tuvo la expedición y el campamento huamanchi se hizo realidad rafting en el río sinigüis en marinas venezuela con aguas de deshielo glacial de nuestras cumbres andinas y con un caudal catalogado como aguas bravas nivel 4 de 5 hoy en el río y con los implementos de seguridad bien instalados el personal de huamanchi y aquí queremos expresar nuestra admiración por la calidad y profesionalismo que se desenvuelven nos dieron las instrucciones para así comenzar la gran aventura río abajo que si bien en un principio era de 40 minutos se se convirtió en 3 horas y 16 kilómetros de full adrenalina y mucha, pero mucha diversión. Disfruten entonces en sus pantallas del descenso en rafting por el río Siniguis, labor difícil de editar. Les comento, dada la cantidad de imágenes que nuestro equipo de prensa latitud, informado por Jean, Ron y Jonathan, además de las cámaras de acción ubicadas en un casco y a los muchachos del campamento, me hizo difícil la tarea de mostrarles los mejores momentos. ¡Woo! ¡Marinas! ¡Cuatro por cuatro! ¡Radical! ¡ excitement! ¡Westardas del Barq Soluco! ¡Jaselola! ¡Das deporte!! ¡Hasta en la calle! ¡Datuas de III Bessón, la cuidado es este 18,000km2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de mano, perdón, es para la tos. Sí, claro, mi amor. Ajá, ya le me llamó. Es para la tía. ¿Y hay alguien más de representante? A él también. Primer día de actividades de esta expedición marina 2021. Ni siquiera les voy a preguntar cómo la han pasado porque ya todos hemos hablado de que ha sido un día fabuloso y que la experiencia del ranking gracias a Guamanchi Expedicio y también a Amigo Luis Toroso. Ha sido una experiencia de verdad única y recomendada para cualquiera. Con buena adrenalina, buena acción y con profesionalismo. Buenas noches, gracias por venir, por compartir este momento tan bonito con los niños y con todos nosotros. De verdad, eso primero es lo que nos viene y lo que nos motiva a seguir adelante. De que tenemos mucho por explorar y por seguir mostrando al mundo, ¿no? Ya que ustedes están acá, les repito, están en el sector Caño Grande y Guamanchi Expedicio. De verdad que ha sido un día repleto de adrenalina. No nos dio chance ni de terminar de llegar, ni de armar campamento y ya nos estaban esperando los muchachos de Guamanchi que de verdad, Víctor, felicitaciones. De un equipo altamente preparado. De verdad que la seguridad que se vive en el rafting se nota en la preocupación de cada muchacho, la recuperación de cualquier incidente. De verdad que sin palabras, ¿no? Y con esta sorpresa que nos estás dando, pues bueno, fíjense muchachos, queda dos sorpresas de parte de la posada Guamanchi y la actitud Expedicio, que es el desayuno. Y de ahí saldríamos lo que es el rafting. Gracias a los amigos periodistas que nos acompañan, a los invitados, sé que fue de su agrado. Muchas gracias a don Mauro por estar aquí nos acompañando normalmente, que nos está haciendo mucha falta. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias de verdad otra vez a Víctor, a la señora Joel, porque esto es el tipo de gente que nos hace falta en el país. Sigamos creyendo en lo que tenemos, que esto es un paraíso a nivel mundial. Ese río que navegamos hoy está entre los más aptos de Latinoamérica para hacer el rafting. Hoy tuvimos la dicha de estar en un nivel aproximadamente 4, que es prácticamente lo máximo que se deja para turistas. Cuentado eso que ya 5 no era navegable para personas con todos los que no tenemos la experiencia. Así que hasta el día fue perfecto para nosotros. De verdad que cerramos el jueves de manera maravillosa y mañana sé que va a ser otro día espectacular. Bueno mi gente de Radical 4x4 con esta hermosa noche y este gran compartir con la gente de Latitud y Guamanchi cerramos el primer día de actividad de la expedición Varinas 2021. Mañana nos esperan más emociones, así que muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hasta mañana.